Matando la competencia, papi. No hay más nada que hablar. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro, quiero conectarte. Quiero conectarte. Quiero conectarte. Quiero conectarte. Quiero conectarte. Te has usado el estilo, chico. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. De claro, quiero acosar. DJ, 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 DJ. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. Me pones mal a mí. Yo lo puedo resistir. De claro, quiero acosar. El mixtape. Quieren reggaetón. Quieren reggaetón. Quieren reggaetón. Yo no manzaron, quiero elegir. Toco ma Draco, quieren reggaetón. Poco ma Draco, quieren reggaetón. Toco ma Draco, quieren reggaetón. Dj, Dj, sais, quiénes 20, trash. Quieren reggaetón. … Tú no me encuentras el estilo. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, yo lo puedo resistir, de claro quiero conectar de yo, de que estás aquí, me pones mal a mí, yo lo puedo resistir, de claro quiero que yo, feriate, y se dice, rarte, te conectarte, rarte, te conectarte, me pones mal a mí, yo lo puedo resistir, de claro quiero que yo, feriate, y se dice, Dice Dice Perreo Dice 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 Ra-Ra-Force mi gente Ra-Ra-Ra hablando, Ra-Ra-Ra Ra-Ra-Ra Adriana ¡Cuáč eso! Dale, Dale Pan Dale pereja, con mi cuento juega Pégate de anda sacó de la cadera Dale morena con mi cuento juega Pégate de anda sacó de tus caderas Tsaco de tus caderas Sacude tu cadera, sacude tu cadera, sacude tu cadera. Me pones en el sol, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, yo claro quiero con el sol. Bye, 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 bye. Dale, cera, sacude tu cadera. Dale por ella, sacude tu cadera. Pégate, bebé, hasta que en tu cadera DJ, 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 Shikario Que le matan a tu perreo DJ, 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 Daddy Demasiado El todo se aprende Con el todo se nace Con el todo se nace